No, nosotros íbamos a la calle, íbamos a doblar y ahí, cuando doblamos, que ahí me callaron, ahí no se puede una bala hacer en una esquina. Yo lo que sé es que cuando yo le dije al compañero mío, me dieron, él me dio a mí también, pero no se supo quién fue, ¿tú me entiendes? ¿Una sola bala fue, no? Una sola. ¿En el caso tuyo dónde fue? ¿Qué resultaste? Ay, no. ¿Eso fue a qué hora específicamente? La hora no se va a decir, Lilo. ¿Hora de la noche? Sí. ¿En qué sector fue eso? En el ingeniero. ¿El ingeniero? ¿Tú perdiste el conocimiento o te quedaste bien? No, yo no perdí el conocimiento. ¿Tú no pudiste identificar quién fue? ¿Qué tú haces, mi hijo? ¿Qué tú te dedicas? En el mercado, yo tengo mis puestos de vendeveiduras. ¿Ya? ¿Un número tuyo completo? Brian. ¿Entonces? ¿No? Gracias.